Tocumben están todas listas. Primero Laporte, suela, salió última Penny Schein. Anson Amor se va a la punta por dentro, Megara la desplaza por la parte de la afuera. Seidana queda en el tercero, en el cuarto lugar. Mira cómo dándose Fetima, Calibra Casiática en el último Penny Schein. Cuando faltan 1.100 metros para la meta, Anson Amor mantiene la delantera por una cabeza. Seidana la desplaza por fuera, en el tercero a dos cuerpos queda Megara. En el cuarto lugar, Calibra Casiática y afuera trata de mover la favorita Penny Schein 23.13. El primer cuarto de milla en el pote de los 800 metros, Anson Amor. Una cabeza sobre Seidana y afuera se presenta poderosa la favorita Penny Schein en el tercero. Anson Amor, el tamborazo este, mantiene un cuerpo en la delantera. Seidana, en la parte de la afuera está segundo y más afuera. Se viene acumulando Penny Schein, Calibra Casiática está en el cuarto. 48-2, Anson Amor mantiene medio cuerpo afuera. Penny Schein tratando de llegarle en el tercero. Aparece por dentro el ejemplar Calibra Casiática. Cuando entran en la recta final, cuando faltan 300 metros, Penny Schein por la parte de la afuera. Pidió permiso en el segundo lugar. Anson Amor en el tercero va quedando Calibra Casiática. Adelante está Penny Schein por la parte interior. Anson Amor está segundo, Calibra Casiática en el tercero. Penny Schein se defiende por la parte interior. Viene avanzando Anson Amor. Adelante Penny Schein logró victoria sobre Anson Amor. Después Calibra Casiática más atrás. Betina con Seidana en el último Megara. Calibra Casiática más atrás.